Hola aventureros, hoy me propongo hacer café con tres velas y diréis, ¿y por qué quieres hacer esto? Bueno, porque como estamos ahora en esta época tan rara, tan catastrófica, tan de todo, mi pregunta es, bueno, ¿y si nos cortan los suministros de casa y no tenemos ni luz para la litrocerámica ni gas y podemos cocinar en casa con un hornillo? Pues es lo que quiero yo saber y lo voy a probar con unas velas de estas de té, ¿vale? Bueno, pues entonces tengo el azúcar, aquí el café, la cafetera italiana, el hornillo, canela y anís, que ahora os enseñaré para qué lo quiero, y el agua para el café, ¿vale? Primero os enseñaré lo que es el hornillo. Este hornillo vale tanto para meter madera, para poner vela, para poner otro tipo de combustible, bueno, ahora os lo enseño. Mirad, este hornillo viene con un tenedor, plegable, con una cuchara también plegable, y un cuchillo plegable, que esto se monta así, esto es la base, esto se pone así, esto si se pone así, para abajo, aquí puedes poner todo la madera, si se pone arriba, así, queda más hacia arriba, entonces puedes poner la, esto para poner una vela, lo que toque, ¿vale? Y esto ya es para poner encima la cafetera o la olla. Bueno, yo como os decía, lo que voy a hacer, voy a hacerlo con tres velas, y me he buscado aquí unos soportes para subir esto, y un cartón, para poner las tres velitas, vale, pondré las tres velas aquí, y entonces, quiero cronometrar a ver el tiempo que tardo en hacer el fuego, ahí el fuego, el café. Yo en la, en el fuego normal tardo entre ocho y nueve minutos en que salga el café, así que con tres velas veremos lo que va a tardar, y igualmente lo, lo cronometraré, pero seguramente iré parando el vídeo, porque si esto dura una hora o así, pues entonces no nos vamos a estar aquí una hora. Pero con el cronometro lo sabremos. Bueno, la, he puesto agua, he puesto aquí el cacito este, mirad, bueno, esto, la cafetera típica italiana. Yo lo que hago es le pongo o canela o anís, pero al anís le da un sabor demasiado fuerte. Pongo canela aquí entre el vídeo del café y le da un sabor a canela muy bueno. En el Starbucks lo hacen con jengibre, que ellos lo llaman el café de Navidad, a mí me gusta mucho, pero ahora mismo no tengo jengibre. ¿Vale? Vale, pues voy a, aquí tengo un reloj normal para que veáis cómo pasa el tiempo, y pondré un cronometro que le voy a dar ya. Y también tendremos un tercer verificador que es, Alexa, ¿qué hora es? Son las 3 y 23 de la tarde. ¿Vale? Pues son las 3 y 23 de la tarde, chicos. A ver cuándo tardo yo en hacer este café. Yo voy recogiendo esto e iré poniendo pausa, ¿vale? Para, más que nada, para que no gastar todos los datos de la tarjeta del móvil y para no gastar toda la batería, porque igualmente tendréis 3 verificadores. La, que no quiero decir el nombre, no sé a que me diga algo, la, la azafata, nos dirá la hora, cuando acabemos, tenemos el cronometro que está en marcha, sí, y tenemos que hacerlo, ¿vale? Pues hasta ahora, chicos. Vale, he detectado que las velas están un poquito bajas, así que voy a intentar subirlas, ¿vale? Con algún método, porque si está más cerca el fuego mejor, ¿vale? A ver si esto lo puedo cambiar. Gracias. 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 Vale, ya sé, es que había puesto una pieza al revés, ¿vale? Ahora he ganado unos centímetros, bueno, muy poco, pero mejor que esté más cerca. Así que espero, espero tomar café esta tarde, ¿vale? Ahora seguimos. Mirad, chicos, empieza a salir al café. No sé si se puede ver, porque ya hay poca luz, o me da a mí el reflejo en el móvil. Vale. Alexa, ¿qué hora es? Son las 4 y 28 de la tarde. A ver, casi 50 y pico minutos para empezar a salir el café. Yo calculo que el café lo tendremos hecho en 10 minutos más. Bueno, así que es lentito. Ahora cuando acabe de hacer el café, hacemos unas reflexiones juntos. Bueno, chicos, el café está hecho. Mirad, ya no sale más. Alexa, ¿qué hora es? Son las 4 y 29 de la tarde. Vale, pues hemos tardado una hora, una hora y cinco minutos en hacer el café. Ahora me tomaré el café, el café aventurero. Me voy a tomar el café, va, chicos. He puesto aquí un poquito de leche. Y por cierto, este móvil que tenía con un cronómetro, sale hasta la batería, así que no se podrá ver ese cronómetro. Pero para eso tenía el asistente para decirme qué hora era. Y el reloj este, también sabremos ver que el tiempo ha pasado realmente. Voy a apagar las venas. Y me voy a tomar el café. con un poquito de leche. Y un poquito de azúcar. Y mientras os explico un poquito de azúcar. ¿Vale? Bueno, pues, a ver, me voy a perder toda la leche ya que estoy. El objetivo lo he conseguido. He conseguido hacer café con el hornillo. Yo me compré todas estas velas en el Ikea, que son, hay aquí 100 y aquí 100. Son 200 velas. Y tengo latas de comida que compré, por si tengo, bueno, con el cacito para hacerme la comida, por si acaso. Por si acaso vienen maldadas o pasa lo que fuese. Podríamos, yo al menos podría comer caliente durante el apocalipsis zombie. Así que para los preparacionistas, con tres velas podéis utilizar el hornillo. Bueno, pues eso. Objetivo concluido o concluido o aprobado o como queréis llamarlo, es posible hacer café o cocinar, cocinar entre comillas, calentar, con el hornillo y tres velas. Tres velas BT. Y me parece que no tengo nada más que decir. En una hora y cinco minutos tienes el café hecho, o sea que tienes que hacerlo con un poquito de antelación. No es, voy a hacer el café, me lo tomo y salgo corriendo. O sea, el café, el café tiene su tiempo. En este, en este, en esta modalidad tiene su tiempo. He quintuplicado el tiempo que utilizo en el fuego. En el fogone son en ocho minutos, nueve, diez, tengo la cafetera hecha. En una hora tengo este café, bueno, pero al menos puedo tomar café. Vale, pues no voy a grabaros el vídeo, ¿vale? Pues venga, mentoneros, hasta luego.